Nosotros somos amigos de Israel e Italia no está en favor del reconocimiento unilateral de Palestina sin un acuerdo con Israel. El objetivo es la paz. Hacer una acción unilateral es un daño en contra de la paz. Nosotros, Italia, es en favor. Dos pueblos, dos estados. Pero si no se hablan, si Israel no reconoce a Palestina y Palestina no reconoce a Israel, es inútil hacer todo. Es propaganda. Además es una organización terrorista, como ETA, como las Brigadas Rojas. No se puede hablar con los terroristas. Hay que destruir la organización. Nosotros compartimos la acción de Israel, pero en el mismo tiempo hay que respetar la población civil. Los palestinos no son los terroristas de Hamas. Por eso vamos a ayudar. ¡Gracias! Gracias.